Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire Yo sé que les encantan los versus contra las chicas del team En esta ocasión nos vamos a enfrentar a un grupito que juega muy bien Así que posta, espero que este video tenga su apoyo Recuerden dejar su like, su comentario Y si se lo pueden compartir a algún amigo suyo que le guste Free Fire Me ayudarían muchísimo Creo que no voy a decir nada más, así no alargamos la intro Ya que el video es bastante larguito Disfrítenlo Escuchame una cosita ¿Qué onda este el rey de los versus? ¿Qué onda pane amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ojo! Bueno, regalitos de incubadora insta Saqué el traje del rey y yo lo acabo de sacar Va, lo saqué ayer digo El rey parece un trapper más que un rey amigo Yo lo saqué con 1300 ¿Y está bueno? ¿Vale la pena? ¿Es tal cual así como está? Sí, sí, sí Me gusta muchísimo la campera, así que lo voy a sacar Me gusta que diga boom la campera, no sé por qué boludo Y la parte de atrás está peor también Ferchito amigo, ¿cuánto tengo que tirar amigo para sacarlo? ¿Vos qué sabés? Tiro 5 por ejemplo, a ver No, bueno, tira uno de 5 y te sale una corona A ver, para ahí estoy yendo Ojo, tengo una corona con 2 La bolsa de premio la dejamos para el último, ¿ok? Hasta ahora una sola corona Y vamos gastando 300 diamantes Me salieron 2 Amigo, yo estoy teniendo muchísima suerte hermano ¡Nagy! Ahí está, no te sale una corona ahora hasta que gasté 2000 diamantes No, 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 pará, pará No, no, no es mufa, no es mufa Vamos a parar y elegir todo Vamos a hacer 7 tiros Vamos a ver si me salió alguna corona La verga, la verga que me salió una corona acá Pum, no me salió Perfecto, perfecto Bueno, tranquilo No nos vamos No, sí, me voy a tener que gastar 3000 diamantes Mami, no me parece No vamos gastando 1000 todavía Pero está doliendo esto Me salió otra corona, boludo Me salió otra, me salió otra y no la vimos Creo que era... Creo que tenía que tocar Era este Este y este Y ahí sale No, casi Elegí todo, guachín No sé, te vas a hacer como 20 tiros juntos ¿Quién está jugando, amigo? Ah, le dan una gran carga Listo, gracias Bueno, elijo todo, mamá huevo Una porquería Hermoso Precioso Está complicado Uf, no, ya vamos gastando 1500 diamantes o menos No sé si vale tanto la pena Usa los giros gratis, usa los giros gratis Después lo ponen gratis, boludo Después lo ponen gratis y te queda What the fuck Confirmamos Que no viene mal Está complicado el flow, che, eh Vamos Bueno, gasté bastantes igual, eh Pero bueno, vamos a ver qué onda Nos podemos poner los lentes Porque bueno, bien Obviamente Fachera Yo diría unos pantalones negros Un poco sobrios Ya que está bastante, bastante Movidita La camperita esta Este violetita queda insta, amigo El angelical también queda Pero no hace cigarpa Tipo, ya lo tenemos re quemado Los angelicales Nada, la corona y los pelos ahí arriba No me sirven para nada A ver, a ver ¿Qué decís, pane? Fachero Parece que venía de una fiesta electrónica A las 5 de la media Con un chupetito en la boca Y una botita de agua en la mano Mandibuleando Fachero parece que no sea, amigo Que salió de una fiesta de disfraces Perdido en la tribu Mandamos entonces Mándale mecha, amigo Mándale mecha Mándale mecharda nomás Bueno, F pane Falleció Yo soy marca Yo soy marca Parecida, ¿entendés? Casi, eh Pegué en el palo, eh Igual me gusta más el outfit de Fercho ¿Vos estás? Disolvite ¿Eh? Ah, guay ¿Sos graciosa? ¿De quién te gusta más el outfit? ¿De Fercho? ¿Qué hija es? ¡Dale! ¿De quién te gusta más el outfit? El tuyo Ah Buah No 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 ¿Por qué no te va a dormir la siesta? Estre ¿Cómo es la canción del árbol? Del árbol de pera No, del árbol de En Andá, andá, Estre Andá, andá No pasa nada Bueno, abuelo Soy yo me atratado No Ay, me resbalé, boludo Más que a uno Yo remato Daño Remate, 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 remate Eh, tengo todo acá No, no No dirá que te lo robés Porque le saqué 110 No, ¿qué pega ese sonso? Sonso iba a decir Ah, no llegaba el todo Mirá, mirá Mirá todos los tíos Que lo ven en la cabeza Dibuje, Estre, dibuje No, qué locura No, bueno Qué jugadora, eh ¿Vos no serás del Team KS? Se cayó, se cayó ¿Cómo te vas a caer? ¿Estás bien? ¿Qué crees, boluda? Te resbalaste Esculas Esculas Llevé una excusa 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 Ay, no Tengo un tiro Todo eso No, no vi ¿Qué te dios? No, 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 no Hay esta, ¿vos? ¿Qué nadie? ¿Tienes? ¿No se cayó, boludo? ¿No me irrité, boludo? Se hunde el Titano y Raik No, le chacó la cabeza, panes. Estaba un tiro, man. Me caí, boludo. Le dejé disparar pensando que moría, boludo. Me embudió un par de tiros. Te clavó igual unos tres dedos. ¡Noooo! Aparte me tira el monte, amigo. Me toqué con la... Me toqué con la madera, amigo. Me tira el monte. Man, tengo un hambre. No comí nada. Si no te ponías adelante mío, panes. Pero lo rompía todo. No, la puta madre. Queda uno. Queda este de acá, queda este de acá. Lo espaldeás que nadie, lo espaldeás que nadie. Dale, dale, dale. ¡Buena, master! No sé, es real. Tres, diecinueve en el pecho. Tres kill boys, tres. ¿Vos cuántas? Yo tengo maña que todo. ¿Por qué rematás? Y vos misma lo dijiste, asquerosa. Manos de mierda. No, no. No, no me mató a gusto. Uh, hay uno ahí, Ferchito. Tengo uno ahí en el tercer frente. Ahí te lo voy a encontrar. Vení, Kenai. No, un segundo. No, no. Ahí está uno de vida. Manta la mierda. Manta la mierda. Posta, eh. Tirale el mote, ese. Te tiró el mote, tirale el mote. Eso, eso. Ahí arriba de Panela está. Manten un CP. Uh, 81. Escútenme, quedé sin bala. Está tocadísimo, Panela. No, está tocadísimo. Estaba tocadísimo. Le dio 81 a la cabeza, amigo. Le sacó 70 y no ha caído. Me quemó el pecho y me tiró el mote, boludo. Nadie me hizo un tiro, se mató un tiro, boludo. Dale, Kenai está un tiro. No, no, no. No, no, no. No, no. Te agrade. Alguien que le avise que no hagamos despertada, por favor. Alguien que le avise que estamos jugando con Kenai, que no sea gusto, por favor. Si vos, amigo, estaba tocado, boludo. Paredes alqueroso, desagradable, inmundo. Hay uno que está ahí arriba, todo hecho este. Acá? Sí, arriba, arriba, arriba. Acá, subió por acá, vení. Cajo. Arrego. Cagó a tiro, boludo. Me bajé a dos acá. Me bajé a dos acá. Están los tres contra uno. Son buenísimos para que nadie te diga lo contrario. Correte, correte. ¿Pero qué me pasa por adelante? Bajé a uno ahí. No, que nadie la perdimos. No la vamos a perder. ¿Qué dices, señora? ¿Sabes cómo empiezo a tirar granada, boludo? Para, para, ¿dónde está? Yo tengo granada. ¿Dónde está? Está acá atrás. No, me lo bajé con la granada. Para que tengo uno atrás. Uy, amigo, es re pillo ese pibe. Está encerrado, boludo. Muere por zona. Que nada, ni te gasté en esto. Traime ese. Vamos. Que nada, que... Pero si yo lo fui a buscar. Vos te recagaste. Cagona, cagona, cagona. Cagona. Eh, este, te van tres, boluda. Ay, me ha bajado una. eh. Les quedan dos. Son tres contra dos, amigo. Bajen a uno y tiren de motes, eh. Me puso una pared gladiense. A un tiro, ese. Ahí está, el motes, motes. Escucha, el que queda el que me tiró a motes a mí. El que queda el que me tiró a motes a mí. El que queda el que me tiró a motes a mí. El que queda el que me tiró a motes a mí. UCP, UCP. El que queda el que me tiró a mí. Eh, UCP. PELEA DE MOTES! ¿QUÉ RASI AQUIPO? ¿QUÉ RASI AQUIPO? ¿QUÉ RASI AQUIPO? ¡CUPALLA! USP, 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 USP todo. Que nadie de mierda. Casa, pete de mierda. Casa, malito. Malito, malito. Seguro nos conocían, un saludo crack. Tiene motes, está todo malo. Vivila un toque, rey. No tiré motes en la primera ronda, rey. Heroico, pipi. No puedo jugar con ustedes, sorry. No son heroicos. No, bueno. Che qué onda la humildad. Estos pibes que entraron juegan, eh. Tienen pinta, eh. Vamos a ver cómo juegan los seguidores. Ahí tenés a este de super ultra trabada. Me están disparando. Pará, pará que acabo de entrar, rey. No, pará, pará, pará. Vangamos un segundo que estaba haciendo algo. Uh, cómo anda rey. Cuídate. Una masacre. No quiero decir la palabra, pero tengo un internet. De mierda. Está todo bloqueado. Está más dura que el más trulli, eh. Tengo espina. No, no hable más, no hable más. Ah, verga. Me quiere rematar el tóxico. Escuchame, casi ahí atrás sin ayudar a tu equipo, rey. Ah, cómo anda la esposa. Ah, cierto. ¿Escuchan? Hola. Sí, 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 sí. No me dio un tiro. Ay, qué asco. Nashi. Ah, bueno. Fácil, caen, matan. Che, ¿me dan algo? Che, mirá, nenita. Si vos tienes problemas de internet, no te pongas a quejarte por todo. Mirá, solo alerto, porque yo no te estoy pidiendo nada vos. Así que no te metás. A la mierda. Que no hay. Que no hay. Que no hay. Uy, qué buen tiro que me metió ese. Ay, ¿por qué no me responde? Todo amarillo, macaco. Todo rubio. Eh, no se me puso la pared. No, no se me puso la pared. Eh, que no hay, ¿por qué no me respondía? Pará. Pará. Pará, hija de... Mal, es que no puedo jugar. Uy, fue Nashi, fratito. Sí, 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 sí. Uy, está complicado reír. Uuuh, uuuh. No, 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 nosotros no hacemos eso. Vos, porque sos una sorete de personas. ¿Sabés que también se hace acá? Esto. ¿Qué? No. Ay, Dios mío. Le tendría que ver como por una correa más cortita. Ay, amigo, ayúdenme. Ay, qué chica guiada. ahhh. ¡AAhhh! ¿Te complicado, o? Sí, igual no sé que. ¿No estás ag Todos, races? Yo tengo 130 de pinta chica. No me compré nada Hasta la pija ¿Sale como algo? ¿Te falta? Un par de manos ¿Tiene algo de eso? No Son como tres Son 47, boludo Baja uno Mirá, me quería buggear El asqueroso Baja otro Bien asqueroso Esto que estoy haciendo Se cayó, creo Sí, se cayó, se cayó Pobrecito ¿Qué te barrió la casa, vos? Me barrió dos de nadie ¿Cómo que no? Somos uno menos Ah, ¿no estás jugando a este? Eh, ¿qué haces? ¿Tirando granada? ¿Asquerosa? Es el bot El bot, mentirosa Del ojete Sos vos Mala Te juro Yo no estoy ni un bot Ah, el bot pone paredes Era el bot ¿Estás segura que es el bot? Fue igual de mal que vos Pará, estri Dejá y tira granada, boluda No, no, no Por mala, boluda Por mala Por mala Pero ya lo tengo asumido Mirá, yo estoy vivo o no Muerta Ay, Dios mío Pepe Che, me bajaron Porque estoy con el pino de 929 Y no entiendo nada Ah, no, mirá Estoy viva What the fuck Tiene razón a su Ni me esfuerzo en la otra No, eso es re malo Vale, levantame, mula ¿Qué? Ay, como la odio, por favor Cada uno tiene un rol Suyo es de mula Mirá el daño de... Ah, bueno, de estrés Se notaba internet, tontito Mala, 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 mala Dos versus dos Vas a perder, boluda Andá a trabar bien el orto, hijo de... Nah, todo malísimo No, ¿viste eso? Le pegué todo rojo A ver, ¿quién hay? ¡Boooo! ¿Qué tarabas? Tomarte de una de dos kilos No, desperdicié plata en estrés, boluda Para el orto Ahí va Epa Me olvidé cómo pone paredes agachados Un virgen Ahí me acordé otra vez Uy, el tiro que acabo de meter No, vení, vení El tiro que acabo de meter, eh Men, yo no sé qué estoy haciendo ¿Puesta que... A ver que no haya agachado ¡Galate! ¡Galate! ¡Uuuh! ¡Eita! ¡Eita, manito! ¡Dale! Levántame este Porque si no vas a perder No, pienso reír Te quiero perder ¡Re malo! ¿Vale quieres jugar el 2 versus 2? Malas Pará que reinizo, el fight Van acá Va a tardar tres siglos en reinicio Unos diez minutos ¿Me invitás, Ferci? Ese es el típico chamuyo Para que se quede a tu dúo, viste ¿Me invitás? ¿Me invitás? ¿Me invitás cuando tienes amiga? Me invitás, por favor, Ferci ¿Me invitás? ¿Me invitás? ¿Me invitás? ¿Me invitás? ¿Me invitás? Sí, me invitás ¿Cómo voy? Igual yo no le daría mucha bola, ¿no? Tipo, cada mina que ve Cada mina que quiere que sea su dúo Así que... Yo que vos no le doy mucha cabida Te agradezco Buscate algo mejor, viste Algo que te valore por lo que sos Algo que esté a mi nivel, ¿no? Y sí, porque mi nivel es muy alto Para estar al lado tuyo Hacemos una cosa Si ganan ustedes Fercio se tiene que poner en su inicial Tu nombre Tipo, en el nombre Tu inicial, mejor dicho Y si gana él Lo tenés que hacer vos Bueno ¡Ojo, Ferchito, eh! Que le gustó la idea, Ferchito ¡Ojo, es por ahí, eh! ¡Es por ahí, rey! Miren que vale todo O sea, menos bomba vale todo Dale, Kenny ¡Dale, eh! ¡Amigo, estoy re loco! Ahí viene la muerta de Irina Ahí viene la muerta de Estre 71 en la cabeza Ahí, Irina Pum, pum, pum Tu novia está casi en el piso Rey, dame tiempo 110 en la cabeza Te van las dos Retrocee un cacho Te ayudo de lejos 110 más ¡Al piso, Chito! Bacame un segundo Distraeme a la otra No, 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 no Acá, dale, dale, dale Irina, matalo, por favor No, te juro que no sé No, no, lo va a levantar Lo va a levantar Lo está levantando Que nadie No, boludo Acá vas a hacer chup Encerrate, Rey Ay, man, qué... ¡Uuuh! No Acá vas a, pete Sos re malo Sos muy malo Sos una mierda Me parece que alguien No durmió bien hoy No, por querer tirar el emote, boludo Dejá de, boluduría Por querer no Se lo tiré el emote ¿Qué pasó? ¿Tienes nervioso? No es canqueme No, 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 no Insta, eh No, man Yo me compré un MP5 ¿Era de ese? Sí, era de ese Era de ese Bueno, no hicimos nada ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cualquiera No, no dijeron eso Fercho anda cambiando el 2-2 por un IR Uh, eh, tamanito No, mirá esta Atravesando las paredes What the fuck Bien, Fercho Lo diste todo, amigo Hasta el final Eh, le pegué un 4.95, ¿no? Sí, mirá Sí, mirá Qué infeste, boludo Bueno, ahora sí Empezar algo, bueno, Etre ¿Estás preparada? Siempre No te quiero ver llorando Ahora sí No se salvan, eh Y, tina Vos estás jugando sola, eh Porque yo A mí se me está moviando todo Mirá, ya arrancó Tiene miedo Mirá, la mirá Cucha, calla Callate Si estás perdiendo Muerto Qué miedo ¿Qué te recedí, Fercho? What the fuck ¿De dónde salió, amigo? Uh, amigos Se reproducen Casi al piso, Irina Tocada Ay Se encerró Buena, Ferchito Está acá adentro Está acá adentro Está acá adentro Está tocada Dale, corre Así me gusta Que corran Son su CP Corta Y resacados Estamos resacados A dormir así, Etre Mirá, vos no me mataste Así que estaba de verdad Gracias ¿Te mataste, Fercho? Muchísimo Nadie muerto Ahora te voy a buscar Estoy rotina Ay, qué hace la otra ahí Rompiendo las pelotas Pero vengan de una Guacho, qué intensas Mirá dónde salió La asquerosa Desagradable Hija de un camión Lleno de frutas Uy No, boludo Pensé que caía Por eso le dejé de tirar Bueno, tres a uno, Ferchito Ya, sí, qué hace No, boludo Le dejé de tirar Porque pensé que caía Te creo, amigo Te creo Veníamos sacando una foto Pensé que estaba en el suelo Si nos sacamos una foto todos juntos, ¿crees? ¿Te animás o tienes miedo? Ni un pelo Te juro, ni un pelo Te desconozco al toque Te pongo la mierda de 10 años Ay, Dios Amigo, no se me pone la pared Emote, emote Foto, foto Para qué saco Dale, dale Encerrate, Ferchito Encerrate, amigo ¿Qué pasa con que? Ferchito, vení, encerrate, amigo Dale, dale No, me está haciendo ¿Verdad que me da, amigo? Sí, vení, amigo, vení Dale, mirá como la hice correr, amigo ¿Viste como la hice correr? ¡Corre, mala! Dale Cuérate, cuérate, tará No salga ¡Fuertas! Amigo, la hice correr Pero una banda, te digo No, no salió Un corazoncito de tres No, no estoy viendo Dale ¡Corre, mala, güira! ¡Güira, carajo! ¡Vuelve al campo, carajo! ¡Que tira, mote! Es que no hay muerte No sé, fíjate que te bajó, eh Estre ahí, de nazi Le pedí esta boca a veces y salí ¡Güira, ahí le daba con el látigo! ¡Güira! ¡Güira, visto! Estoy abrido de la casa, güira No, está acá, boludo ¿A dónde vas, mala de mierda? ¿Vos a dónde vas? Muerto, estupita Y vos, viva el tomido Mentira ¡Uy, se rebaló, boludo! ¡A esta, tamén! ¡Un tiro, un tiro, un tiro, tamén! ¡Top! ¡Para! ¡Fercho, vos bajás de la vida! ¡Yelaine y Kilo está muerta! ¿Qué es eso, eso? ¡Tirale, vos! ¡Que se puede también! Cada uno tiene que saber cumplir su rol El miedo es bajarte a vos, hija Sí, sí, este está trapasando todo el mapa ¿De dónde está este, Fercho? ¿Retrascedió, retrascedió? ¡Uy, esta manito al piso, mala! No, madre, estoy muy laiada ¡Qué pasa! ¡Ey, esta un tiro, esta un tiro, que dale! ¡Ey, esta manito! ¡Mira el carajo! No quiero perder este Si tengo... Mira, no me puedo ocupar, Mau Escusas, excusas Lleven excusas Lleven excusas No, no, el tiro que le metí a Esther en la cabeza fue Insta, igual, eh ¡Uy, Fercho, me regalé! No, ¿qué pasa? Es que me emocioné, boludo Mirá, me remata, ya no me hacen más emotes las malas, eh Mirála, mirála La muerta de Irina, mirála Bueno, Fercho, perdóname, amigo Yo ya hice todo lo que tenía que hacer en las anteriores rondas, te toca No, me hice atrás, boludo Uy, qué buenos tiros, Ferchito No, 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 son idea de juego Lleven una cantidad de excusas, bárbaras, eh Se me pone la pared, men No, no, es que no No, no, es que no No, 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 es que no Ya no, no, eh No, no Ya no me regaló en esta, Fercho, te lo juro Eeh, ¿quién está arriba de la superficie? Eh, le saqué 300 a Ferchito, Irina Qué mentirosa que soy ¿No me contó? Te escime la posta, eh Eh, bueno, Irina, ¿estaba tocado, Fercho? Ay, esa pareja, chau Ey, Geni, vení La dieron vuelta Fercho Eh Fercho, plan B Saqué la copeta 5 a 5 rey, dale, activá Uh, le rompí la cabeza Ah, amigo Uh, la bajé No, vino la otra, están tocadas las dos Están tocadas las dos Están tocadas las dos Están tocadas las dos No Pero decime que está ahí, boludo Pero si estaba atrás de la pared, boludo ¿Dónde creen que esté? Sí, estaba sola Estaba sola Acá, tapete Eh, hago un tiro, un tiro, un tiro Va a matarla Ay, qué densa, boludo, está acá atrás Está miedo, está la dos acá ¿Dónde está vos, culiado? No puedo creer que perdí Ah, qué decir Calle C, señora, calle C Te amo, te amo, te amo, te amo Mándale vuelta, mandale, dale A ver, captura No, pero todavía no terminó el verso Genial, entra, boludo No, ahora no le dejo ni sal, no, ahora ni nada No estás en la sala, men Pero boludo, sos jugada Si ya, no, le mandó No Punto para nosotros No, no, no sean así Si se van, punto para nosotros Amigo, qué triste lo que estoy pasando Dale, entra, ya estamos Mando, eh Pará, pará, pará No, pará No, llaman Cuántos problemitas tienen Vamos, Ferchito Acá un corazón parado, Ferchito Vos sabés No, alta poza puede jugar al mejor de tres Tipo, mira si, si ganan esta, alta poza puede jugar a otra No da Tiene por atrás No, dio un tiro a la cabeza con la G-18 Que lindo dúo que somos A ver, ese 4-95 ¿Te dolió? Ferchito, amigo, cubrime la espalda, hermano ¿Qué poronga estás haciendo? Ay, amigo Sí, Irina No, mano, le saqué una banda Ya, me pongo tranquilo, yo nervioso No, me pongo nervioso No, no, las vi pasar pero quería que te metan un puño Que pasa que yo voy y encaro Y lo di todo en la cabeza Claro, estás usando como carnada, ¿no? Pedazo de virgen Mira quién hay, mira quién hay Mira quién hay No, no están listos entre los dos, guacho Toca las dos Ah, en los que estoy Este está sola Uy, me pegó re fuerte, amigo Ay, sentate, mala No, 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 me hicieron re calentar O sea, boba 7-0, amigo Uy, lo vuelo, Ferchito Lo vuelo, amigo Sí, sí, sí Ay, la felicidad porque van ganando más tierno ¿Qué onda, Rey? Acá no hay nadie Dale, vamos Eh, se me fue a internet No sé si me bajaron aquí Pero se me fue a internet No, igual te bajé antes casi ¿Qué? Ay, no pude poner Pensé que te había bajado antes Cuando tiró de escopeta Pero tú Si no sos vos Mirá, qué asqueroso Mirá lo que dices Mirá lo que dices Fue a internet, culiado Acá ¿Cómo le crees al enemigo? ¿Me explicas? No hay internet ¿No contaron los dos tiros a la cabeza que te di, boluda? Condí pero no tiene internet No, boba Yo no la seguí por ser buena persona Ok Tengo la boca, amigo ¿Cómo no te di la cabeza, juego mentiroso? Irina, boluda, ¿me puedes ayudar que me están disparando los dos? Lo único que se le veía era el sombrero, boludo Eh, boluda No sé si está tocado No sé si me voy el daño Pero si no se me voy el daño Está tocado Posta Buena, guacha Si esto fuera a 200 Ya estaría muerta a la 2 Pone 200 ¿La final a 200, crees? ¿Qué final? 2 a 0 Vamos a ver cuánto me duran ahora Se me ponen retórdia, Farid Ay, le quiero disparar a Sarche Me dio el otro Eh, un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Nada, se encerró el hijo de puta No, y el ata Escoja al paseo No, y Gina Te amo, boludo ¿Cómo hizo papaya, amigo? Estaba tratando de disparar Y la otra se metió por un no sé Esto quizás es una buena ¿Cómo no te moriste este? Decímelo porque no lo entiendo Ay, te rompí la cara ¿Cómo no te moriste? Eh, que nadie costa Si no se me volvieron a hacer un tiro, men Ay, está arriba de la escalera Qué asqueroso Tirales, que nadie Estoy tirando, amigo ¿Por qué asco, boludo? Si hicimos vale todo Estaba muy calladito y se fue ahí de arriba No, ¿cómo no me encontró ese tiro que le he hecho? Si, rey, si Están temblando, están temblando Fercho, están temblando Tengo una acá ¿Me bajé una? No, ahí di A cuatro, dos, men Fercho, anda para atrás, curate Tomá Correte ¡Kenai! Sos un virgen Si estabas haciendo mote, pedazo de pelotudo ¡Kenai! Le estaba rompiendo la cabeza, boludo Le quería pegar la cabeza si muere de rato Ven ahí, Kenai no le puedo decirle de todo No, 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 no No, 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 no Eh, boludo, ¿qué fue eso? Oh, boluda Estaba ahí ¿Vos estás lagueada? ¿Qué mierda es eso? No Se empezó ahí, pare ¿Con todo y ni nada? Te lo he contado, sí Te lo he contado Me dispara Qué tensión, men ¿Lo viste? Sí, lo vi, lo vi Te rompí la cabeza ¡Te rompí la cabeza! No hemos muerto Amigo, la mía estuvo en tu cabeza ¡Insta! ¡Fercho te da un tiro, men! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí, guacho! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Vamos con alguien! ¡Si me bulliaron las ventanas! Amigo, ¿cómo le volé la cara a Fercho? ¡Ah! ¡Verativo! ¡Ah! ¡ clinical! ¡Ah! ¡Ah! No me lo ha Aparte yo tenia botiquines todo Ay amigo, no se me ponen las paredes Y mirá que paso por delante Cuidado que estan las dos ahí Fercho Ese es tu horror amigo No, no se me puso la pared Tengo la otra acá Irina anda por Fercho Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo Ahí tenes mi miedo, mala Que es un miedo que no hay Tiene miedo, si, 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 si Me confundí a la caja Este le toca Este era detrás de la caja de la casa Y la otra pegando la vuelta por la izquierda Si Uhhh no me confundí, esta acá Que hace virgen Oh dios amigo Emote, emote, emote No, 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 no Si Fercho, si Fercho, si Fercho Revime, revime atrás de la pared Fercho No puedo Si Fercho, si Si Fercho, si Si Fercho, si, si amigo Si, si amigo Al piso, malas No se, al pedo es que esta piña Estoy enojado con eso No es la primera vez que va piña la murta esa La veo, una te va por la izquierda Pero vuelve a rushar, esta escrito solo A un tiro, a un tiro, a un tiro, a un lado Buena, buena, rematá, rematá Vení No, no, no Matalo, 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 matalo Si podés venir y revivirme, joder, pero rematalo La viste Volvado, no intentes revivirme, ni nada, no hay matalo Buena, mucha Me cambió antes de arma, amigo Es lo que hay Fercho, me podés hacer un favor, uno solo Te podés pedir un solo favor Si vos estabas lejos, yo estaba con las dos Claro, pero yo no me enteré nunca, ¿entendés? Porque no hablas, porque estás callado, amigo Porque estás en tu mambo Entonces, empecé a hablar Se desconocen, se desconocen No, no, si le estoy diciendo peor, así estás jugando a ring Que pienso, ven, 6-6 Nunca jugué tan ni jugado Listo, ya lo vi Fercho Tocaísima Tocaísima, Tocaísima Irina Explícame cómo no te morís, boluda, por favor Por favor Al piso, Irina No, boluda Pará, pará, pará No te vayas solo, amigo ¡Eddie! ¡Mala! Ay, amigo, qué impresión Ferchito, hablá, amigo, hablá y estamos ready, ¿ok? Estre me puso, eh, un juego, pero no pudo hablar Listo, mando, eh ¿Estamos, Irina, Fercho? Vamos, Ferchito, que no decaiga, amigo ¿Shuteaste algo? No Están las dos de este lado 99 en la cabeza de Estre 110 ¡Vamos, vamos, ahora! Baja una Baja una Buena, Ferchito ¡Mi amor! Atrás, atrás A un tiro Baja Estre Baja Estre, baja Estre Con tiro en la cabeza Creo que me pegó Irina ¡Bien! Qué feo que no está Estre para descansarla Ferchito, no subamos, amigo Tocá a las dos, Ferchito Bajala, Ferchito, tenés Estre Tocadísima Encerrate, no llega, encerrate, no llega Esto es trabajo en equipo, Perri, vos sabés Tengo las dos acá Toca Estre Están las dos dentro de la casa Irina tocadísima Estre acá atrás mío A un tiro a Estre Estre al piso Uh, me da Irina atrás, amigo Te ruché a la izquierda Se encerró con Estre Salió, salió Está atrás tuyo Llegás, llegás, llegás Tranquilo, tranquilo Al piso Tranquilo, tranquilo La matamos, la matamos igual Pero vos me ponés nervioso ¡Vos me ponés nervioso! Se encerró la otra acá, eh Sí, tengo a la otra acá Ay, me quedé sin bala, amigo Amigo, ¿por qué ningún tiro le da la cabeza? No tiene puto sentido, hermano Lo único que se le ve Encima atraviesa la pared ¡Sí, sí, 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 mi rey! ¡Pero que esto es Spider-Man! ¡No! ¿Cuánto quedó? Amigo, te hiciste una jugada épica, eh Un rescate... Amigo, estoy muy locoso Una atrás, una atrás, una atrás Estre tocada ¡Ay, está tocadísima, amigo! Estre abajo A donde se le hacemos mierda Está en el techo ¡Uy, amigo! Le di los dos escopetazos ¡Está tocadísima, amigo! ¡Atrás, atrás de la derecha! ¡Ojo, ojo! Son los demás, amigo ¡Chao! ¡Chao! Tengo una de este lado Ok Tengo otra de otra Estre... Amigo, no puede ser Que no se me pongan bien las paredes Estre tocada ¡Ay! Me bajó de atrás, boludo Estre es la única que está tocada Y no sé cuánto tiene 2 botiquinas Así que, ojo De arriba, amigo ¡No! ¡Mirá la asquerosa! ¡Te hice emote, amigo! Está Estre también, boludo Siempre sale una del costado, amigo ¡Eh! ¡Un tiro! ¡Un tiro a Estre! Abajo Le di en la cabeza Yo también Primero... Primero bajemos al pelotudo, dicen Nunca van a buscar a Ferch ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Que falta uno! Está arriba del techo, vos Estre es Estre Nada, no se le puso la pared ¡Ajé, lo agé! Buenísimo, amigo ¡Casa, Peter! ¡Encerrate, encerrate! ¡A un tiro, Kenny! ¡Eita! ¡Eita, manito! ¡A casa, señora! ¡A casa, señora! Tengo fotos para ahí, Instagram, videos, todo Dale, Irina, anda a cambiar el nombre, por favor ¡Ay, Dios! Te esperamos en la sala, Irina, dale Que se ponga... Soy de Ferchu Yo nico el nombre Yo dije que tenía que poner las iniciales Ponete Ferchu F2-2 Y Estre tiró la... ¡Ay, no estoy en el living! ¿Qué pasó, Estre? ¡Te recabió! Le mando un audio ¿Qué se siente ser la hija del jugador más malo de Free Fire? ¡Contame, Estre! Vamos a celebrar un poquito acá Vamos a hacer unos pasitos Amigo, me bloqueó ¿Qué pasó, Estre? ¡Te recabió! Amigo, me bloqueó, amigo Yo me limpio, que me quedó un poco de Estre llorando acá ¿Un cafecito? No, para eso... Bueno, yo les pago el cafecito, chicos Ahí va, no pasa nada Mañana, me lo cambio mañana No, y ahora No, ahora Pero es por el cambio de hombre, malo Mancame, vos querés cumplir, tranquila Vos querés cumplir con tu palabra Pero te faltan diamantes ¿Cuánto está el cambio de nombre? Ah, no llega, le tenés que cargar 800 Gano yo y tengo que poner 10 dólares Y bueno, pero después... Ah, que se lo cambie mañana, amigo No, ¿qué 10 dólares puedo ganar, boludo?